En Australia, un canguro que no es de extrañar, le dio un tremendo derechazo a un niño. Sus padres no pudieron contener la risa después de lo ocurrido. Una familia había decidido pasar un momento ameno en un parque de vida silvestre en Melbourne. Pero sorpresa cuando uno de los integrantes fue golpeado por el canguro. El menor intentaba dar de comer al animal, pero debido a que un emú... ¿Es otro animal? Es como a la estruz. Un emú se atravesó en medio de los dos, causó la molestia y soltó tremendo golpe en la cara del muchacho. Camina hacia él, dice el padre a uno de los hijos, según el video que ahora retrata el hecho. Camina hacia él, dice el papá. La familia estaba en un paseo y cuando el emú se atraviesa, enoja al canguro y los padres soltaron las carcajadas. Uno de ellos dice, me refería al emú luego del penoso hecho. ¿Estás bien? ¿Te pegó en la cara? Y también se echó a reír el golpeado mientras se acariciaba el ojo. Mientras la hermanita sale corriendo ante el temor también de sufrir el castigo. Tuvo suerte. Pegan como patada de mula. ¿Real? Bueno, escuché por su radio. Fue un gesto nomás. Las patas traseras. Se los ponían a boxear. ¿Eso es en serio? Sí. ¿No es de caricatura? No, sí, en serio. Los ponían a boxear en las ferias. Pero no pega duro con las manos, por eso los ponían a boxear. Ah, bueno, además las de chiquitas. Sí. Pero con las patas, como dice Mario, sí. Sí. Unos socorristas egipcios llegaron a la tragedia, ya ven que acabó, en un número muy elevado de víctimas. Un accidente de un tren este fin de semana pasado. Seis socorristas egipcios fueron sancionados duramente por haberse estado tomando selfies con sus teléfonos móviles cuando la tragedia ferroviaria el pasado viernes cerca de Alejandría, en Egipto. Más de 40 personas murieron tras el choque de dos trenes, uno de los peores accidentes que ha sufrido Egipcio en los últimos años. Las imágenes de los socorristas tomándose fotos ante los trenes accidentados provocó la ira en redes sociales. Antes, un internauta publicó una de las fotografías que señalaba la conciencia en coma. El director de los servicios de emergencia de inmediato dijo que fueron transferidos lejos como castigo por lo pronto. Estuvo terrible ese alcance de trenes, vimos los destrozos y la cantidad de víctimas, pero ahora se aclara, bueno, casi inmediatamente después de la tan elevada suma de muertos. Pero es un accidente, suceden muchos, lo enfermo que estamos ahora con el celular, eso sí me preocupa, estamos enfermos ya. Estaba cenando ayer y tomándole a la gente fotos al plato, por favor. Sí, ya estamos enfermos, la que le cortó la pata al paciente y se tomó foto, el chaparrito este que se murió y antes de morirse se tomaron selfies con él. Bueno, hemos llegado ya a... Tú no, tú no. No, Margarito. Bueno, hemos llegado ya al colmo del ridículo. Un muerto señaló. De veras, aunque parece increíble, un muerto indicó, de alguna manera dio alarma para que se le rescatara ya cadáver. Y luego tal vez con el deseo de que se localizara a quienes lo ejecutaron. A ver, escuchemos, el relato parece... De Agatha Christie. Sí, sí. Pero no, no es de la mano peluda tampoco. Marcos Hipólito tiene el reporte. Sí, Héctor, como un cuento macabro, pero real. Real, ayer como a las dos y media de la tarde en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, un hombre ya muerto señaló con su mano derecha el lugar donde su cuerpo flotaba en las aguas negras del canal de Acapol, como a 15 metros de distancia de la orilla. Y es que un vecino que pasaba por el lugar vio que una mano con el puño cerrado sobresalía del agua, o sea que estaba con una mano de fuera. Inmediatamente dio aviso a las autoridades. Ya un rato después llegaron los bomberos para rescatar el cadáver. Esto sobre la avenida Canal de Acapol, a la altura de la calle Incas y de la colonia Américas 1. Esa zona se ha vuelto tiradero de cadáveres, pero ahora lo peculiar es que sobresalía la mano derecha con el puño cerrado y sí, ahí estaba el cadáver de un hombre. Hasta el momento se desconoce su identidad y las causas de su muerte. O sea que ya fallecido o ejecutado, con la mano señaló donde estaba su cuerpo. Este puño sí se ve, señalan algunos manifestantes, pero fue un símbolo muy poderoso, ¿se acuerdan? En una olimpiada incluso, en el podio 2, 12, dos hombres, la carrera de relevos, era el poder negro. Yo tengo un amigo que cantaba la Internacional y se paraba y levantaba el puño, donde estuviera, aunque estuviera solo cantando la Internacional, en cuanto a la olla levantaba el puño. Se cayó desde la séptima planta de un estacionamiento. ¡Ay, con todo el coche! Sí. En Austin, Texas, todo está registrado en video. Imágenes de este accidente de coche que ocurrió el pasado 13 de julio. Se ve como un vehículo se viene abajo desde el séptimo piso del estacionamiento de la ciudad. Golpea la parte trasera de este otro vehículo que pasaba y tras el impacto, varias personas corren para socorrer a la conductora que se salvó. No, esa suspensión, para que veas. ¡Ay! Está en un hospital. Se echó de reversa, señor Paragas. En donde estaba, en su cajón de estacionamiento. Y aceleró mucho y rompió la barrera. Puede ser de concreto, pero no resiste. Aquí también lo hemos visto en pisos altos. Sí, y hay muchos estacionamientos ahora con esas características que dan a la calle y nada más tienen una barra. Un alambrito. ¡Ay, sí! En Perisur ha pasado tres veces. Es muy curioso, pero ahí tres veces ha pasado. Y no todos han caído, pero sí se quedan a la mitad, empuentados. Esto será venganza. Un cazador argentino fue muerto por un elefante. Ajá, cari. Sí. En Namibia, un paquidermo pisoteó a José Monsalves, de 46 años, en una reserva privada. El animal alcanzó al hombre antes de que pudiera encontrar un lugar para apuntar y disparar. Este argentino estaba con un grupo de cazadores que seguía a una manada y murió pisoteado. El cazador estaba en la reserva privada trabajando para una compañía petrolera con otro ciudadano argentino y tres de Namibia. Cuando murió, señaló el reporte que uno de los elefantes cargó contra el grupo antes de que pudieran encontrar un lugar seguro para protegerse y disparar. El cazador portaba un permiso de caza. Los familiares habían sido informados de inmediato de su muerte. Sí, los elefantes en esos lugares como que ya están apercibidos, como dicen en el galicismo. Y pues ya no se dejan, atacan y sobre todo son argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!